Hola amigos gamers y amantes del Yuri de Youtube, como esta, espero que muy bien, soy Kurumi Tokisaki, y aquí les traigo un nuevo video para el especial de Joem del canal el cual sería de yo jugando un juego que siempre quiso subir Kevin-san al canal, el cual es Sonic.er, el cual es básicamente el Sonic.es original, pero basado en el protagonismo. El otro tipo que SEGA presentó en el Tokyo Toy Show del año 90, el cual fue creado principalmente para el usuario Lugikit Creepypasta Chayenge, aunque no sabemos mucho de ese usuario, oh miren, una advertencia, a ver que dice. Advertencia, este juego contiene escenas de muerte, gore y humuscares, si alguien ha sido molestado, no juegues este juego, diviértete. Ahí lo tienen amigos, ya desde el inicio aviso que este juego será fuerte, aunque si la advertencia les importa un carajo, pues sigan viendo el video, aunque están bajo su propio riesgo, en fin, dejémonos de tanto relleno no jutsu de chocolate XD, y comencemos con este nuevo video especial. ¡Suscríbete! 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 Bueno ya estamos aquí en la clásica Data Select, y tenemos a los tres personajes que son Tails, Knuckles y el Dr. Eggman, que como pueden ver están en su versión de prototipo, Tails se ve como el stage de la serie de las aventuras de Sonic el Erizo, Knuckles como en la serie de Sonic Underground y Eggman se ve diferente, según, es apariencias como vestido de abeja según unos diseños iniciales, pero en fin, vamos a darle con el primer personaje que obviamente será Tails. Eso me hace recordar un poco a Sonic PC Port, uff, tremenda risa se manda el punto ERF Ahora, ahora aquí estamos en Green Heal, que como pueden ver, el Green Heal es el mismo que se nos mostró en aquellas capturas del prototipo, pero bueno, exploremos un poco a ver que pasa. ¿Eh? ¿Qué pasó? Hola Kurumi ¿A dónde crees que ibas? Sin tu viejo amigo Sonic Jajajajajajajaja Returgo y extraño fue eso que me dejo sin palabras, y bueno ya estamos en el Grimmil ensangrentado y bueno se supone que si me regreso a la izquierda accederé al nivel secreto de Tenshan. Ahora, ahora, al parecer si hemos accedido al nivel secreto de Tenshan, y por lo visto, es el mismo que el del Sonic.es original, hasta la música es la misma, bueno a ver que nos encontramos. Ahí ya está Sonic, bueno, me tiraré. Los incensios pueden esperar a Xxxx... Se me cero el juego. Bueno, aquí estamos dentro del juego de nuevo, y en vez de empezar desde el inicio como normalmente sería, empezamos en el Green Deal de animales muertos, o de los pobres animalitos muertos, Y que les hizo eso si que tuvo ganas de jugar a Mortal Kombat y hacer unas cuantas Fatalities XD Ara, ara, ahí está Sonic-san, pero como sabemos no es nada bueno, y ya saben por qué Kurumi quieres jugar un juego conmigo A menos que no sea el típico nivel del juego de las escondidas, ahí no le entro yo Joder, ¿para qué hago la boca? Era obvio que sería ese juego y ahora estamos en Angel Island en llamas Y oh por Dios, miren nomás, Tiles-san ya no tiene sus colas, ¿será que ese monstruo se las arrancó? Si es así, siento algo de lastima por él ¿Pero qué? Esa que está colgada de ese árbol es Annie No se nota mucho, pero hay una sola eriza rosa que conozco y esa es Annie Joder, le sacaron las tripas y lataron con ellas al árbol y lo peor es que está desnuda ¿Pero qué es cómoda? Es la primera vez que veo a un morriano sin ropa Bueno, la primera vez no, pero eso me trae recuerdos perturbadores a mi que venzan de cierto juego En esta cuenta y serie animada de Sonic, que no diremos sus nombres ¡Oh no! ¡Ese demonio me está persiguiendo! ¡Alejate! Carajo me atrapo, y ahora ya saben lo que viene Joder, eso a mí me dolió también. Pero la refluta maré, eso estuvo muy alto para el colmo, tenía grífonos y el volumen casi el máximo sonic de garras rojas de shit. Eres muy lenta, quieres intentarlo de nuevo jajajajaja, xxxx. Dios pero que brutalidad fue esa, y joder miren nomas como quedó Tails-san, lo dejaron todo desfigurado y ahora tiene un ojo salido de su cuenca, en fin, vamos ahora con Aquiles, deseo si, terminará igual. Bien, aquí estamos en el nivel que no puedes correr. Te estoy observando, estoy justo detrás de ti, xxxx. ¿Qué estás detrás mío? No me engañaras, pero si es así, es mejor que pongas las manos donde las quiero ver y no me toques cosa deforme de dos garras rojas. Waaaah, Kurumi, ¿qué crees que haces? Espera, ¿tú quién eres? ¿Te pareces a Rek-chan, una de las parejas de Kevin-san, pero más joven? Eh, no me recuerdas Kurumi, soy yo, María-san. Oye, me acordé, vos sos María-san, una de las nuevas asistentes de Kevin-san y que está haciendo una serie game play junto a Kyoko-san y Rek-chan, ¿no? Yes, y por cierto, ¿dónde está Kevin-san? Él está detrás de cámaras editando el video mientras yo juego. Ya veo, es que le quería avisar que Red-san ya está ayudándolo con el guión del siguiente capítulo de tu fanfic de tú como Spider-Woman, ya que como sabrás, la un y demás cosas lo tienen muy ocupado. Oh ya veo, ya era hora que continuarán la historia de mi fanfic de Wattpad de yo como Spider-Woman, aunque si necesita más tiempo para ayudarle a Kevin-san con eso, con gusto podemos seguir esperando pacientemente, bueno, yo se lo pide luego, y cambiando de tema ya que estás aquí María-san, ¿me quieres acompañar para jugar este juego? Claro, ¿por qué no? He estado muy aburrida estos últimos días con tanto Pokémon y quisiera jugar algo más y por lo que veo estás jugando uno de esos juegos de terror de Sonic, ¿no? Si es Sonic.er, ese juego que está basado en el prototipo de cuando Sonic estaba en la etapa de desarrollo. Oh interesante, pues adelante, quiero ver cómo es el juego, así que te acompañaré. Perfecto, solo te aviso que es fuerte, estás segura de poder soportarlo. No te preocupes, ya tengo algo de experiencia en esta clase de juegos, así que si podré. Bueno si es así, sigamos jugando aquí de... Y bueno que sucedió en el juego si me lo puedas resumir por favor. Bueno mataron a Tails-san, ese demonio lo hizo platicamente, ¿y qué carajos fue eso? Vaya no me quiero imaginar cómo acabo el pobre de Tails. Platicamente lo desfiguraron vivo, ¿y qué es eso? ¿Un anillo gigante? Me pregunto qué pasará si entro. ¿Eh? ¿Por qué me sale un error de Windows que dice el player skin de Knuckles no se ha podido encontrar? ¿Ahora dónde estamos? Parece idempalance, pero del Sonic 2, y ese efecto que tiene parece como si estuviéramos drogados. ¿No querrás decir drogados en vez de drogados? Me cago en la diferencia. ¿Y ese trampolín rojo? Saltaré a ver qué pasa, pero qué... ¿Estática roja? El juego se te acaba de cerrar. No me digas. Bueno estamos aquí de nuevo en el mismo lugar, esperemos que Knuckles le pueda hacer frente a ese demonio. Lo dudo mucho, si dices que Tails no pudo, no creo que Knuckles pueda hacerlo. Tienes razón, pero al menos hagamos el intento. ¿Sí? Y justo apareció esa cosa de Ford. Ink Esa música no es de Silent Hill. ¿Y qué le pasó a ese demonio? Se ve todo bugueado, vamos Knuckles golpéalo Pero puedes dejar de teletransportarte para que te podamos dar en toda tu cara Ya se canso Knuckles, es hora de poner un F en los comentarios, pues morirá de todas maneras Tantas almas para jugar, y tan poco tiempo, no están de acuerdo Kuluni y María Sanjajajajajaxxxx Eh, esa cosa se dio cuenta que también estoy aquí Al parecer si, yo por el amor de los dioses gato, mira como que Knuckles, se ve horrible No tiene cara y se le ve el hueso de la cara que la tapa el cuero, pero que asco e incomodidad da En fin, solo queda ir con el último personaje, Eggman, podrá ser un gordo hinchepe Pero no merece morir de una forma así, a darle con él Bueno por lo visto y si mal no me equivoco, estamos en Marvel Zone, pero con la música diferente Y por lo que veo, Robotnik está muy cagado del miedo ¿Será acaso que se ha dado cuenta que ese demonio mató a Tails y Knuckles? Es lo más probable, y por lo visto el lugar cambio y las llamas del fondo son ahora azules En fin, retrocedamos a ver si hay un nivel secreto Y bueno al parecer si lo hay, pero que es este nivel? Voy a arrancarte la carne de tu cuerpo Sin comentarios Apareció ese demonio de nuevo, y ahora que pasará ¿Por qué sigue luchando? Kurumi y María-san, si la diversión apenas acaba de comenzar ¿Qué? Oh no, aléjate de la pantalla monstruo horrible, y otra vez se me cero el juego Vaya, se cierra el juego cuando desbloqueas los niveles secretos Y bueno Kurumi-san, ¿puedo jugar ahora yo? Claro, ¿por qué no? Toma el control, y suerte Gracias, y ahora estamos de nuevo en este nivel Avancemos un poco a ver qué pasa ¿Pero qué? ¿Y esa chica rubia muerta quién es? Espera, ¿esa es Madonna? Y justo ese demonio apareció de nuevo A la shit, eso sí que me tomo por sorpresa Y para los que se pregunten, ¿quién carajos es Madonna? Pues ella era una chica rubia con vestido rojo Originalmente estaba pensada para ser novia de Sonic Cuando el personaje aún estaba en etapa de desarrollo Sin embargo la idea fue descartada Y esto va para algunos que critiquen a Kevin-san Solo porque en algunos fanfics de Sonic le ponga una pareja a Rema Sonic Cuando Sega y Sonic te han ya tenían pensado eso desde un inicio Debido a que en ese tiempo como ahora estaba normal Verán ser antropomórfico como personaje femenino humano emparejados Ejemplos tenemos la película de Roger Rabbit y el anime de Seton Academia Aunque bueno cada quien tiene su opinión y Kevin-san la respeta Y bueno comenten si han visto la película y el anime ya mencionado Que piensan al respeto Vaya, no sabía eso de que Sonic ya iba a tener una novia humana en un principio Digo, cuando viva en el canal de Red-san Sabíamos lo de Sonic y Elise que causó tanto enojo en el fandom de Sonic Por eso que mejor no lo toco Pero no como empezó a ser desarrollado Sonic Pues si algunos no saben lo del origen del desarrollo de Sonic En la descripción del vídeo dejaré un vídeo que lo explique Así no podía faltar la típica imagen de Sonic.exe de YoSoyDios ¿Y ahora qué? Repárate María-san y Subs de Kevin-san Que ahora sí se vendrá lo bueno XD La refrutamare que lo parió Justo estaba editando el vídeo cuando salió el screamer Carajo ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Quién fue la graciosa que me cambió la voz? ¿Qué le pasó a mi voz? Ja 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 Qué gracioso es escucharte Kevin-san con la voz de Eggman Lo que todos esperaban ver XD Ja 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 Sí que Kevin-san estaba detrás de las cámaras Pues sí que se asustó mucho que se quedó con voz de Pito XD No se caguen de la risa No es gracioso Por favor, que regrese mi voz No quiero tener esta voz para siempre Que regrese mi voz Ja 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 Jajajaja Jajajaja Bueno mientras Kevin-san se calme Vamos a despedir el vídeo amigos de Youtube Eso sería todo Espero que les haya gustado Que eso sería todo Ni que 8 cuartos Este vídeo ha quedado un poco corto Ya que nos han dijo que el próximo vídeo especial de Joem Lo haríamos más largo, y por eso jugaremos otro juego, pero antes de hacerlo, les diré que ¿por qué no mostramos el resto del juego como los archivos del blog de notas y demás cosas como el nivel secreto de Sonic que trae el juego? Pues fue por Flojer XD, así que a darle al siguiente juego Madafaka. Y bueno Kurumi-san, ¿qué juego jugaremos ahora? Es uno llamado Mario PC Port o Mario 85, un juego de Mario basado en uno de los juegos de terror que ya había jugado hace tiempo en el canal, el cual es Sonic PC Port. Y bueno ahí nos están relatando la historia del juego que trata de un chico llamado Lucas el cual estaba jugando en su consola a veces cuando empezaron a ocurrir cosas raras, como que su televisión empezó a emitir Lucas extrañas haciendo que caiga desmayado al suelo por un ataque filético, y al despertar se encontraba en un lugar familiar. Oh vaya, interesante historia, y bueno, creo que sería mejor empezar el juego, ¿no lo crees? De hecho ya empezó XD, y bueno, estamos controlando al hermano de Mario, Luigi, y estamos en el primer nivel del mundo. ¿Eh? ¿Qué fue esa estática? ¿Y por qué los bloques están vacíos? No puedo entrar a ninguna tubería y los enemigos dan 0 puntos cuando los aplasto. ¿Qué fue esa estática? ¿Qué fue esa estática? ¿Cuál fue esa estática? ¿Qué fue esa partida? ¿Qué fue esa estática? Bueno, el desarrollo social y el desarrollo social, no fue plantado. Esa tarea es nuestra parte más grande, y ese es un lugar abrigada. ¿Y no la× Бог Astronomol? María-san, era el demonio de este juego, mejor llamado también como MX, que es su nombre real. Y ahora el nivel se oscureció, tan rápido se hizo de noche en el juego. No lo creo que sea de noche, para mí se oscureció por otra cosa, lo mejor es ir a la meta para ver qué más pasara. La inocencia no te llevará lejos. ¿Qué carajos? Oh mira, es Mario U2. Pero qué carajos, que le pasó a Mario, se transformó en una abominación y mató al pobre Toad, y creo que se dio cuenta de nuestra presencia. Ahora sale el texto que dice que corramos. No quiero saber qué pasará si nos atrapa, así que rejemos de aquí y ya. Bueno, bueno, ignoremos eso, fue un pequeño tropiezo, pero loco, ¿por qué no puedo golpear a este tipo? ¿Acaso activó algún truco de invisibilidad o qué carajos? No, es parte del juego de escape de MX, veamos si pueden llegar a la meta Kodumi y María San, quizás una pudo escapar de mi amigo Norex, pero conmigo no será el caso. Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Este maldito gordiflón se está burlando de nosotras. La fruta maré, pero que MX tramposo. No es trampa, un buen demonio loco tiene que aprovechar las múltiples ocasiones que se le presenten para acabar con su víctima, incluyendo las ocasiones en las que no sos muy rápido y te quedas en cierta parte del nivel. ¡Olé! Esta vez no me atrapaste este pedazo de sal, ¿ame? Hasta luego, nosotras nos la tomamos. ¡Vamos, carajo! Kurumi-san y María-san, esto fue divertido, pero como dijo mi amigo Lonex, esto apenas es el principio, nos veremos la próxima vez cuando salga la versión completa de mi juego y ahí nos divertiremos más, nos veremos pronto Kurumi y María-san. Kurumi-san y María-san y María-san y María-san. Y si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse al canal de Kevin-san para más vídeos, y para el próximo vídeo, Kevin-san les traerá el último capítulo de la temporada 1 del fanfic del Sonic de la película y también otro vídeo del especial de Ayoem del canal, así como un nuevo vídeo del especial de Ayoem del canal, así como un avance de un nuevo capítulo de otro de sus fanfics. Y disculpen si se ha atrasado en subir los proyectos del especial de Ayoem del canal, pero es que ha sido por algo de crucer, así como últimamente ha estado disfrutando de un anime de lucha muy bot que le recomendó Ren, el cual se llama a Jimeno Lipo, espero que lo entiendan. Y bueno, ahora vamos con los saludos. Saludos para Kronos de Darker Geo, Tenryu-chan, Azuren de Blue Reader, Mato.exe, S.K.L.M.C., Red Xamante y Teorías, Josu555, Black Miguel's Crosses Ambrano Áñez, Isa14 Game, y Sonic Fanfics. Y si quieren ser saludados en un próximo vídeo, solo coméntenlo. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima. Nos veremos pronto gente hermosa de Youtube, yo me iré a ayudar a Kevin Sana que se mejore de su voz con ya sabrán como jiji.